Muy buenas, este vídeo va a ser un poquito extenso, pero creo que puede merecer la pena gravedad completo porque te voy a enseñar un montón de cosas para optimizar tu PC con un programa que está genial, que enseñé hace algunos años con muchísimas visitas, tuvo mucho éxito, mucha buena acogida y creo que es hora de renovar ese vídeo y te puede servir para optimizar tu PC, acelerar internet y muchas otras cosas básicamente poner a punto tu PC con un programa que está bastante bien pero hay que saber manejarlo, porque hay opciones que quizás sean un poco liosas y tal es mejor que te lo explique paso a paso, ¿qué te parece? Venga, queda hasta el final del vídeo Mira, vamos a comenzar por lo básico pensando en la gente que puede no saber ni descargar un programa, ¿vale? Entonces, os voy a dejar la descarga aquí bajo la descripción de este vídeo, debajo mía en el enlace, te dejo y te va a llevar aquí, ¿vale? Pulsas y te va a llevar a la página oficial de este programa se llama Advanced System Care, el fabricante Iobit va por la versión 13 es totalmente gratuito, ¿vale? Tiene una versión Pro que te pago, pero no la vamos a necesitar con la gratuita, que es la que yo voy a usar en este vídeo te va a servir y te va a facilitar todo el proceso Fíjate, aquí tiene el botón de descarga gratuita es válido para Windows 10, 8, 8, 7, Vista y XP aquí lo puedes ver, ¿vale? Perfecto Vamos a pulsar en el botón de descargar gratis mientras le damos, se va a descargar automáticamente fíjate, abajo a la izquierda, ya lo tengo descargando en Google Chrome tiene un peso de 47.8 MB a día de hoy y básicamente aquí podemos ver en la web un poquito lo que va a hacer, ¿no? Limpiarnos el PC, los datos, dejarlo seguro respuesta rápida del PC, acelerar la velocidad de Internet, etc. Bastantes cosas que vienen aquí, pero que es mejor que yo te las explique para saber cómo se hace correctamente Vale, vamos a hacer un clic una vez tenemos la descarga hecha le damos en ejecutar, ¿vale? Perfecto, y vamos a minimizar la web o podemos cerrarla perfectamente le damos en que sí para instalar y que salte ya el instalador del programa vamos a hacer todas las cositas os lo voy a explicar lo más sencillo posible siempre en mi vídeo lo intento, ¿vale? pero voy a intentar que este vídeo sea todavía más sencillo de entender vamos a ejecutar si tienes algún problema con cuentas de invitado, cuentas de administrador a la hora de la instalación pues clic derecho a ejecutar como administrador ¿vale? para que no te dé problema la instalación fíjate, te van a aparecer dos botones instalar y personalizada a ver marcamos en personalizada ¿por qué? porque aquí vamos a seleccionar lo que queremos instalar y lo que no o donde se carga, donde no ¿vale? va a marcarlo como yo lo haga, ¿vale? que es como realmente yo lo haría y quedaría yo creo que bastante mejor vamos a quitar carga exceso al programa fijaos el icono de escritorio o sea, que quiera un acceso del icono del escritorio vamos a dejarlo anclar de barra de tareas si tú quieres que aparezca aquí abajo ¿vale? el icono también déjalo si no, desmárcalo yo lo voy a desmarcar con el icono de aquí me sobra si lo vas a utilizar mucho el programa déjalo aquí abajo puesto agregar herramienta captura de pantalla puedes dejarlo si quieres pero es fácil de hacer con Paint si quieres añadir esa herramienta márcala, ¿vale? aquí te viene una pestaña de información y te dice léela, ¿vale? cargar bandeja de la base insiste que al inicio de Windows no vamos a quitar esto porque si no al arranque del PC nos lo va a hacer un poquito más lento porque tiene que cargar el programa no cargar el servicio de inicio vale nos dice que si desactivamos esto el servicio de la base insiste que es muy importante y necesario para las funciones siguientes la actualización el tiempo de reinicio detectar nuevos elementos de inicio el realizar autocuidado la autolimpieza de RAM vale vamos a dejarlo yo creo ¿no? funciones data descancer la extorsión vale, no vamos a dejarlo dejamos entonces la primera y la última ¿vale? resumiendo mucho vamos a darle en instalar y empezamos fíjate, ojo ¿te van a aparecer programas publicitarios dentro del instalador? no todo a que no, ¿vale? en este caso a mí me aparece este no porque si no se te va a instalar programas publicitarios que pagan a IObit para que estén aquí en el instalador le decimos que no gracias sea cual sea el que te salga y ya comienza la instalación fijaos esa barrita de progreso que está comenzando genial vamos a optimizar nuestro PC acelerar internet yo recuerdo que esta herramienta tenía un montón de opciones para limpiarlo o sea archivo basura optimizar todo todo o sea optimizar todo el equipo esto básicamente es como si tuvieras un equipo de Fórmula 1 a tus pies si tuvieras un Fórmula 1 y tengas un equipo de mecánicos para ti ¿vale? pues básicamente este programa lo que intenta intenta dentro de sus bondades que pueda tener o sus fallos que pueda tener por supuesto claro sí nada es perfecto en esta vida pero este programa lo que intenta es que ponerte a punto tu coche básicamente ¿vale? poner a punto tu coche en este caso tu PC tu laptop ¿vale? así que genial fíjate ya tenemos el icono ahí en pantalla avance del system care genial vamos a esperar al que termine de instalar que ya está terminando el progreso de instalación depende mucho de la velocidad de tu equipo de la potencia de tu equipo pero no es algo que se demore mucho lógicamente si tienes un disco sólido te va a tardar mucho menos la instalación si tienes una buena memoria RAM un buen procesador etcétera perfecto cuando termina aquí le decimos cerramos directamente instalación completa y esto que es va a finalizar sale más líneas desmarca eso desmárcalo rápidamente porque si no te va a saltar una página de internet publicitaria ¿veis? yo lo he marcado a tiempo y no me da a saltar si te salta ciérrala ya está vale ¿tenemos el programa instalado? genial fase 1 del vídeo completada venga vamos a abrir el panel de control ahora lo desplazo un poquito para aquí para que no tape yo nada vale me lo voy a poner por aquí para trabajar con vosotros bien y fijaos a ver si me deja aquí perfecto viene aquí abajo que pone activar ahora ingresa el código etcétera esto es para comprar la versión pro hay cosas hay opciones que van a venir digamos de pago pero estamos usando la versión free lo podéis estar viendo ahí todo lo amplio vale entonces todo lo que yo voy a hacer tú lo vas a poder hacer sin pagar vale pues yo no pago tú tampoco aquí no paga nadie aquí no paga nadie venga vamos a seguir fijaos vamos a tener varias pestañas tenemos la de cuidar básicamente las traducciones son algunas veces un poco raras pero cuidar cuidar tu equipo vale básicamente acelerar proteger caja de herramientas ahora vamos viéndolo en detalle vale actualizador de software esto está genial también y centro de acción ahora vemos que es vamos a empezar por la primera pestaña vale fijaos un botón redondo con unas casillas marcadas y directamente con estas casillas le podríamos dar en iniciar y comenzar pero antes vamos vamos por paso no quiero que corras fíjate lo que viene marcado por defecto es esto pero tú puedes marcar incluso más o desmarcar esto es importante vale esto es importante que aquí me prestéis mucha atención optimizar el inicio vale básicamente esto es optimizar el inicio fíjate a ver te lo dice para a ver optimizar elementos de inicio para cortar el inicio del pc esto básicamente es si lo dejamos marcado le damos aquí en iniciar básicamente esto lo que va a hacer es intentar optimizar el arranque de windows para que sea más rápido el arranque desde cero o sea desde que el equipo está apagado hasta que tú lo enciendes pues va a ser más rápido si dejamos esto marcado esta casilla vamos a barrer la privacidad esto es lo que hace borrar historial de actividades y rastros de navegación básicamente aquí por lo que yo entiendo es que borra el historial del navegador o sea las cookies todas estas cosas que cuando estamos navegando día a día pues se van ahí generando y genera un peso que se queda en el equipo en el disco duro ocupando espacio entonces podemos marcarlo si tú lo quieres si perfectamente incluso te viene una pestaña fíjate aquí como una pequeña ruedecita que no sé si se abrirá al pulsarla si si se abre vale esto es para entrar en un modo avanzado vale ahora esto lo vamos a ver fijaos esto es para entrar dentro de esa casilla puede decirle oye quiero que hagas esto esto y esto no fíjate lo que te digo era para el tema de navegadores vale y aquí te aparece en mi caso el edge y te dice lo que va a digamos a borrar está marcado y lo que no no está marcado vale fíjate por ejemplo las cookies no están marcadas podemos aplicar este cambio y darle aquí para que también haga esto sobre el navegador perfectamente podemos dejar las cookies y tal aquí hay cosas que puede que a ti no te interese fíjate esto de las contraseñas guardadas informulación de formulario guardado las contraseñas por ejemplo está bien que no las borre vale pero es que básicamente te lo está pensando aquí el cartel vas a perder todas esas contraseñas y si no te las sabes es un coñazo vale entonces básicamente esto es el modo avanzado de cada pieza tiene el modo avanzado aquí vale para marcar más cosas si no quieres meterte en líos no toques el modo avanzado vale porque esto ya es para usuarios con más experiencia y sería un poco caótico explicarlo todo vale sería muy largo el vídeo entonces voy a intentar ir a lo fácil un poquito vale pero para que sepáis que eso está ahí y que podéis hacerlo en la rueda de ajustes vale en cada casilla tenemos esa rueda de ajustes en la que en la que la tengas en esta por ejemplo no la tiene en esta siguiente pasamos a limpiar archivos basura el nombre lo dice a todo limpiar archivos basura para recuperar espacio en disco duro y tenemos el modo avanzado aquí vale lo podemos dejar marcado o bien ir al modo avanzado de ver que esto va a hacer pulsando la ruedecita vale fíjate lo que viene marcado esto es lo que borraría y lo que no no está marcado por ejemplo la papelera de reciclaje oye eso vendría bien que la tenga marcada pues la aplicamos la máquina aplica perfecto en mi caso vale en tuyo no lo sé volcados de memoria no eso no y todo lo demás que viene pues viene cosas que sí cosas que no sé a más marques tú pero no te pongas a marcar cosas que no sabes lo que son por ejemplo archivos temporales de instalación de software esto perfectamente lo podríamos aplicar porque estos son cuando hemos instalado programas y tal se quedan archivos temporales pues esto podemos marcarlo perfectamente y no viene marcado en el programa no sé por qué el que ha programado el que ha hecho el programa debería de contratar a mí básicamente vale dicho esto perfecto vamos a cerrar aquí pasamos a reparar accesos directos analice y repare los accesos directos inválidos esto es muy sencillo no trae ni rueda ¿por qué? porque esto básicamente es que detecta si tú has desinstalado programas o juegos cosas que ya no tienes y se te han quedado los accesos directos por el escritorio por ejemplo esto lo que haría es fuera esos accesos directos incluso los que están internamente dentro del disco duro local C vamos a seguir no quiero aburrir a nadie que quiero que todo sea ameno ¿vale? limpiar el registro la palabra lo dice ¿vale? ¿os acordáis del programa CC Cleaner? si no lo conocéis os dejaré en algún vídeo a ver si lo tengo no sé si tendré yo creo que sí sobre CC Cleaner es un programa que trae la limpieza de registro de otros programas pero el que más me gusta es CC Cleaner porque lo hace de una manera segura y lo que borra no fastidia el sistema entonces esto es para limpiar el registro y mejorar el rendimiento del PC es cierto ¿vale? pero tiene que ser fiable el programa en principio yo confío en este programa porque hace ya algunos años hice ese vídeo y va muy bien la limpieza de registro si le damos en modo avanzado viene marcado todo lo que va a borrar del registro ¿vale? que serían estas opciones de aquí en principio fíjate la limpieza profunda es en modo pro ¿vale? esto sería de pago eso sería una opción de pago para limpiarlo más profundamente pero no necesitamos con la versión free en principio vamos bien remover spyware esto está genial porque podemos borrar aquí amenazas y demás de tipo spyware vamos a darle en modo avanzado ¿vale? lo dejamos marcado ¿vale? fíjate esto está genial prioridad de análisis le podemos dar baja alta normal o sea la cantidad de potencia de nuestro equipo que queremos destinar a este proceso cuando pase por ahí la ruedecita y se ponga a gestionar esto yo lo dejaría en alta marcármelo en alta ¿vale? porque esta prioridad de análisis está muy bien que le dedique bastante potencia del procesador para que lo haga más rápido la búsqueda ¿vale? eso estaría muy bien y saltar archivos de más de 10 MB 25, 50 o 100 MB os recomiendo que lo dejéis en lo más pequeño ¿vale? para que no se salte porque si tiene un spyware en un archivo de este peso o inferior se lo saltaría si por ejemplo marcamos archivo de 100 MB sáltatelo y dentro de ese archivo de más de 100 MB hay un spyware el programa se lo saltaría entonces vamos a dejarlo en la versión más pequeña que es la que viene por defecto ¿vale? la vamos a aplicar y perfecto podéis darle en recomendado directamente se queda en stock de fábrica el programa ¿vale? como viene ¿por dónde vamos? acelerar internet genial para acelerar internet ¿qué es lo que hace este? prueba y acelera velocidad internet ojito aquí ¿vale? ojito aquí porque es algo que yo antes de hacer nada haría esto ¿vale? nos vamos a inicio vamos a crear un punto de restauración incluso antes de hacer cualquier cosa con este programa para curarnos en salud ¿vale? vamos a crear un punto de restauración si le ponen la barra de búsqueda ya sea Windows 10 o Windows 7 por ejemplo usa el inicio de la lupa le dan en buscar escribimos crear ¿vale? crear un punto de restauración abrimos vamos a crear un punto de restauración por si acaso el equipo después de hacer este proceso algo no va bien podemos volver atrás ¿vale? esto está genial os voy a enseñar rápidamente cómo se hace fíjate vamos aquí en crear vamos a poner por ejemplo Patrick ¿vale? en caso tú le pones lo que quieras de nombre creamos un punto de restauración lo voy a crear ¿vale? y si pasase algo que no tiene por qué ¿vale? pero está bien que cuando pasemos el programa se va a yo que sé el sonido no tiene por qué pasar esas cosas ¿vale? pero yo que sé me pongo lo peor si pasa cualquier cosa quieres volver atrás ¿vale? que te ha marcado una nación ha borrado algo que tú no querías tal pues con un punto de restauración tú vuelves a traer en el tiempo te conviertes en como el actor de la película de Regreso al futuro no me acuerdo el nombre del actor ahora el punto de restauración se creó correctamente genial ¿vale? y si lo necesitas usar entras en crear llegas aquí igual y lo usa ¿cómo? en restaurar el sistema le da en restaurar el sistema le da en siguiente y fíjate que aquí tiene el punto de restauración siguiente, siguiente, siguiente el equipo se reinicie y vuelve a traer en el tiempo esto sería por si pasa algo ¿vale? me gusta explicaros estas cosas me gusta porque así estáis más seguros venga vamos a seguir entonces la opción de acelerar internet la podéis marcar o la podéis desmarcar es algo que van a tocar los TCP seguramente va a tocar seguramente fíjate vamos a leer esto mejorar internet esto es en modo pro ¿vale? o sea si para cambiar aquí no esto no os recomiendo que lo cambiéis porque el modo de conexión de red por ejemplo yo estoy utilizando el cable ¿vale? podríamos dejar si estáis por wifi esta sería la opción ¿vale? sería cambiarla aquí pero vale nos pide el pro vale nos pide el pro entonces aquí básicamente si queremos cambiar opciones tenemos o re avanzada que viene aquí los parámetros ¿veis? el TCP y P y tal esto no sé si os va muy mal el internet probadlo o sea no tenéis nada que perder y si os pasa algo usad el punto de restauración y volvedad atrás porque tocar los parámetros de internet puede que se os vaya a entender ¿vale? puede que se os vaya a entender pero si se os va a entender acordad de lo que os he dicho porque no vais a poder ver mi vídeo aquí entonces ¿cómo que se os vayáis a entender? entonces básicamente usar el punto de restauración y volvedad atrás ¿vale? venga entonces esta casilla os la dejo opcional ¿vale? que la marquéis o que no la marquéis yo en mi caso la voy a dejar por seguridad deberíamos de dejarlo desmarcado en mi caso a mí me va bien si a ti no te va bien márcala oye márcala y acelera tu internet que lo mismo te lo acelera y te va bien optimizar sistema vamos a ver qué es lo que hace esto está marcado vamos a entrar aquí a la opción avanzada ajuste optimización del sistema vale para cambiar vale nos haría una optimización de pc básica ¿veis? para pasar a más profundas la edición pro o sea nos va a pedir pagar fíjate nos dice ¿qué quiere? para alto rendimiento para el hogar aquí nos va a sacar ya el plan de precios etcétera para la versión pro ingresar comprar activar la licencia ingresar la licencia en caso de tenerla vale entonces con la optimización de pc lo que nos da en la versión fría es una optimización de pc básica ¿vale? lo dejamos ahí y listo la opción es que está abajo sin marcar de fragmentar el registro podemos marcarla perfectamente que esto lo que hace es compactar y optimizar el registro para incrementar el rendimiento del pc podríamos marcarlo ¿vale? no lo veo algo muy peligroso realmente no lo veo peligroso os podría dar muchos motivos de muchas cosas pero no lo veo peligroso si hace un efecto básico además no trae opción avanzada entonces no creo que toque mucho podríamos ganar algo de rendimiento aquí ¿vale? yo creo que deberíamos de dejarlo sin ningún problema refuerzo de seguridad refuerzo de seguridad de la debilidad del sistema a ver para prevenir hacking ¿vale? pues esto lo podríamos marcar si quieres ver la opción avanzada pulsar aquí ¿vale? reparar vulnerabilidades analiza y reparar vulnerabilidades de Windows sí eso está bien optimizar discos desfragmente el disco duro para mejorar el rendimiento del pc esto es algo básico dejarlo marcarlo ¿vale? está genial entonces con todo esto gratuito yo he decidido todas las opciones me las aceleran a internet tú ya decides ¿vale? le damos en iniciar y comenzaría ya la reparación ¿vale? vamos a ver en acelerar que hay yo le voy a dar ahora ¿eh? no os preocupéis bueno a ver si puedo darle mientras y pasar al otro le voy dando no sé si me va a dejar analizando elementos de inicio vale ya empieza todo el proceso que yo le he pedido ¿vale? y aquí reparar automáticamente a ver esta opción auto reparar vale y cuando o sea si lo queréis dejar y que apague el pc marcáis aquí por ejemplo que lo reparar automáticamente aquí auto reparar y vernal auto reparar y reiniciar el pc por defecto en stock viene así ¿vale? si lo quieres marca la casilla que no quieres que repare automáticamente quieres hacerlo por tu cuenta yo creo que esta opción es mejor no marcarla ¿por qué? porque no va a ir cantando arriba fijaos en cada cosa lo que está encontrando en inicio me ha encontrado ya dos cosas ahora vemos cuáles son privacidad 1848 el archivo basura me está diciendo que puedo borrar 1.5 gigas dejadme vuestra cantidad de basura ahí abajo en los comentarios ¿vale? acceso a directo 84 si queréis dejarme los demás datos de todas las líneas que van a ir apareciendo dejádmelo en los comentarios ¿vale? así otras personas pueden ver al nivel de profundidad que lleva el programa en la versión free errores de registro vamos por un 10% vale me gustaría no sé no me voy a dejar ir hacia atrás lógicamente para ir enseñando otras cositas buscando errores de registro ahora os enseño las otras casillas rápidamente no os preocupéis ¿vale? lleva un 16% vale vamos a hacer una cosa porque es que si no no voy a poder seguir le voy a dar en detener ¿vale? le voy a dar en detener y vamos a ver lo que nos ha sacado aquí quedaría lo restante pero ya eso hazlo tú tranquilo porque si no es que me voy a pegar aquí 15 años fíjate 3450 problemas hallados déjame los tuyos abajo ¿vale? a ver cuánto te consigue y fíjate ya aquí te va diciendo al detalle lo que te ha sacado dos elementos de inicio puede ser optimizado para mejorar el rendimiento 1,9 gigas etcétera ¿cómo reparar? aquí no hay que pagar nada ¿vale? le damos aquí uy me he ido para el lado le damos aquí en reparar ¿vale? y tal como le damos en reparar listo esas dos cosas o sea todo esto de aquí me lo empezaría a reparar todo ¿vale? y listo así no tarda mucho no lo detengo si no lo dejamos ¿no? está reparando la privacidad y yo lo estoy haciendo en mi equipo o sea he quedado tranquilo si yo lo estoy haciendo en mi equipo por algo o sea porque tengo una tranquilidad de que este programa está muy bien o sea va bien y está genial para ser un programa en free más esta gente ya lleva mucho tiempo en el mercado y son gente seria ¿vale? no son programas basura de estos que hay por ahí es un programa bastante recomendable simplemente que hay que saber dónde tocar dónde no por eso estoy explicando intentando explicar ahora el detalle aunque el vídeo se haga un poquito más largo todas las cositas ¿vale? fíjate que abajo te va diciendo además la ruta donde está tocando o sea todo lo que está haciendo ¿vale? vamos a frenar aquí porque va por el 62 si voy a frenar porque si no es que si no no puedo seguir déjame seguir pestaña acelerar vamos a ver fijaos tenemos 4 casillas ¿vale? tenemos turbo boss de PC esto es para detener programas innecesarios para liberar RAM y mejorar tu PC lo puedes activar y fijaos ¿cómo se activa? modo trabajo o modo juego yo creo que el modo juego sería lo más guay modo juego ¿vale? tú quieres entrar al modo juego que es lo que hace esto que básicamente prioriza servicios para que cuando estás en el juego no te dé el coñazo las actualizaciones de Windows por ejemplo programas en segundo plano que si hay una actualización del Java que si no sé qué todo eso lo va a frenar ¿vale? fíjate programas detenido 49 más detenido y la RAM liberada o sea me va a dar 897 de RAM liberada ¿para qué? pues esa RAM va para jugar Fortnite o al Fall Guys no sé o al GTA maximizar el rendimiento pagar o sea cambiar el modo trabajo modo economía ¿vale? lo podéis dejar ahí perfectamente y cuando salgáis del juego pues cambiarlo ¿vale? ya pues otros veis aceleración del hardware administrar administrar controladores para acelerar su PC vamos a darle aquí a ver cuál me da estos son los controladores son los drivers ¿vale? que son los programas que gestionan que el PC suene que la gráfica funcione que el Bluetooth vaya o sea esto es así vale ¿qué? ah vale esto es lo que usa el driver booster que yo lo tengo instalado y me salta vale esto sería para usar el driver booster directamente imagino que si no lo tienes directamente lo vas a hacer que te lo vas a descargar del driver booster opcional ¿vale? está muy bien ese programa tengo vídeos sobre ese programa te lo dejo en la descripción de mí optimización profunda dice 29 elementos pueden ser optimizados para acelerar su sistema breve booster no me dejes ahora la guerra venga que estamos explicando este cancela optimizar todo vale y detalles por si queremos ver que va a hacer fijaros lo que va a hacer si le damos en optimización profunda acelerar la red y si desplegamos es que nos dice hasta todo lo que va a hacer esto es un disparate que son tantas cosas fijaos acelerar el sistema todo lo que viene marcado o sea no está optimizado no está optimizado no está optimizado no está optimizado si no tenéis miedo podéis hacer la optimización profunda ¿vale? si el equipo va muy mal hacerla ¿vale? le dais aquí en optimizar todo y listo ¿vale? pero se va a meter en profundidad en el equipo va a haber más riesgo de que pasen alguna cosa puede que sí pero oye ya depende de lo mal que esté tu equipo si no está muy mal no la haría la optimización profunda ¿vale? no la haría yo intento aconsejarlo ¿vale? bajo mi humilde punto de vista limpiador de apps instalar esto es lo que hace vale instalar otro programa del fabricante que sirvió un installer para desinstalar aplicaciones y complementos barras de herramientas innecesarias para una PC limpia y suave básicamente esto es para instalar un programa que puede ser necesario o no no si te va a tu desinstalador de Windows de tus programas bien o sea tu panel de control inicio agregar y quitar programas etcétera o aplicaciones si te va bien y te funciona bien puedes quitar los programas puedes instalar correctamente no te hace falta esto es una aplicación de terceros para que lo puedas hacer desinstalar los programas desde aquí y básicamente fuerzas más las cosas que se borren si o si si tienes algún programa que no puedes borrar y tal que no puedes desinstalar te podría venir bien probar esta herramienta que es gratuita creo la Univet Uninstaller a lo mejor tiene alguna opción de pago puede que sí pero la versión free está está vale el escudo pro este escudo privacidad es pro eso es de pago protección de navegación y remoción que lo ha traducido eso para matarlo vale fíjate esto podría protección de email protección de navegación y remoción de anuncios ahora entiendo que es remoción remover anuncios no hagáis eso viendo mis vídeos vale por favor esto sería para activar un bloqueador de anuncios que necesita instalar una extensión vale y se podría agregar aquí esta extensión no lo hagáis por favor que los youtubers tenemos que comer vale no lo hagáis si lo hacéis por favor desactivarlo viendo mis vídeos al menos protección de navegación podemos marcarlo y necesita instalar esta extensión vale perfectamente y protección de navegación sería como añadir una especie de antivirus así no es que no me quiero no me quiero profundizar mucho para no olvidaros mucho y protección de email sería básicamente lo mismo vale podéis marcar estas dos casillas si queréis vale la última no venga antirrastreo de navegador pasamos porque es de pro es de pago protección tiempo real pasamos es de pago el face ID esto es para que te reconozca la cara para descargar esta función necesita descargarla primero vale descarga requerida aquí viene mal reducido porque no pasa nada podemos descargar y esto es básicamente para que el programa yo creo que esto es para que tú puedas usar el programa detectándote tu cara para que nadie pueda tocar tu programa vale tiene toda la pinta pero necesita descargar algo y no pone que sea de pago así que podéis probarlo si queréis vale protección de la página de inicio ah vale esto tiene toda la pinta para que no se te cambie eh si la web de inicio de vuestros navegadores cuántas veces va a pasar que por algún virus o alguna cosa o entrar en una página indebida se te ha cambiado a la página de inicio típicamente todos tenemos Google ¿no? como para que en inicio al menos yo pues se te cambia pues esto lo que hace es que la protege para que no pase eso vale entonces viene activado por defecto perfecto esta sería la casilla de protección ya vamos por la cuarta con la tontería fíjate vale estos son otros productos de iobit que tienes aquí por si quieres probar para optimizar el sistema hay un montón de limpieza del sistema que son dedicados para esto vale fíjate que los que ponen pro son de pago los hot serán los que están como así como muy de moda ahora y si no puede nada básicamente pues estos serán gratuitos vale perfecto pasamos aquí activar actualización automática esto es para ayudar a mantener los programas actualizados porque si o sea básicamente con el mismo programa sin tener que depender de los propios programas fíjate que me está detectando que yo el WinRAR no lo tengo actualizado de todo me dice que hay una versión nueva y me dice ¿cuál es? el VLC Media Player lo mismo y el Java lo mismo me está diciendo que hay una nueva del Java para el Minecraft seguramente el resto me está diciendo que está bien Google Chrome me dice que está actualizado entonces directamente aquí podría yo actualizar manualmente pulsando un clic un clic un clic o directamente aquí en activar actualizaciones automáticas pulsar y listo esto se encarga y tú te olvidas y básicamente centro de acción esto que desistir al programa o sea básicamente es como los otros como tenemos el GameBoster oye tenemos el TAC tenemos este programa obtener obtener esto es para descargar otros programas que se gestionan con estos programas de aquí para descargar otros programas de fabricantes en resumen vale yo creo que está bastante guay el programa vamos a cerrarlo ya yo creo que está bastante guay es bastante útil y puede servir para muchas cosas espero que el vídeo no haya sido muy largo y espero que os haya servido dejadme vuestros comentarios por favor que os ha parecido si lo ha entendido en el vídeo por favor suscríbete activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y si te gusta este tipo de contenido tienes mucho más en mi canal mucho más date un paseo y dame una oportunidad ya verás como te gusta venga nos vemos en el próximo vídeo